OM System 20mm f1.4, el primero de muchos otros Pues seguro que será el primero de muchos otros que estén por venir porque realmente no deja de ser la primera pieza que pone esta nueva marca, esta transición que os llevamos contando ya prácticamente un año, esta transición de lo que en su día fue Olympus y que hoy en día ya es, podemos hablar así, OM System Han elegido además una óptica 20mm de la línea Pro un objetivo con una distancia focal equivalente a un 40mm por supuesto dentro de lo que bien hace Olympus que son ópticas de calidad del sistema micro cuadro tercios y que de luego, bueno, pues aquí la tenéis en una M1 Mark III incorporada y no deja de ser una óptica que se incorpora o que se conjunta muy bien pues con un montón de cámaras, compatible con todas por supuesto pero que por el tamaño que tiene y por la ligerez ten en cuenta que son sólo 244 gramos una óptica muy, muy, muy ligerita y que te va a permitir, pues bueno, poder llevarla prácticamente a todos los lados al ser un 40mm la perspectiva que te da o el ángulo de visión que tiene el objetivo es muy parecido al que tiene el ojo humano y esto quiere decir que vale para hacer retratos por supuesto para callejear una combinación de esta distancia focal pues es ideal para hacer esa street photography y poder tener una cámara, pues bueno, con una resolución realmente o unas fotos, unas imágenes, una resolución realmente increíble ahora os hablaré de qué, por qué de esto por qué realmente da esta calidad pero dejarme que os diga lo que habitualmente siempre hago que es describiros el objetivo en cuanto a su robustez muy robusto, sólidamente construido es decir, un poco dentro de lo que estábamos acostumbrados un objetivo que está sellado que te permite trabajar con él bajo esas circunstancias duras de menos 10 grados aguantar perfectamente salpicaduras de agua no hace mucho en nuestro directo de Twitch pues lo mojábamos, ¿no? diciendo un poco, haciendo hincapié a esto y que de luego, bueno, pues no deja de ser una óptica que en ese sentido, pues perfectamente preparada con esa solidez que habitualmente tiene la línea Pro no deja de ser una óptica, insisto también dentro de esta línea Pro donde teníamos objetivos pues tan interesantes pues como este 25 1.2 lo he querido sacar porque para que veáis la diferencia conocíamos la gama 1.8 esa gran gama de objetivos sin ser de la línea Pro pero que tiene una relación calidad-precio muy interesante conocíamos de la existencia de estos maravillosos 1.2 si bien es cierto que son un poco más grandotes y bueno, me parece un acierto que OM System haya pensado en una línea 1.4 porque te va a garantizar para ese retrato para esa fotografía callejera un bonito efecto buque lo hemos podido comprobar y os puedo garantizar que así es y que de luego, pues a la vez te va a permitir tener un objetivo, un conjunto mucho más pequeño que en muchas ocasiones pues como que es lo que te prefieres llevar el precio son 699 euros con lo cual también hay una gran diferencia con respecto a precio a esta gama 1.2 y yo creo que va a tener una acogida del mercado francamente buena os decía calidad top son 11 elementos son 10 grupos nos encontramos una lente super ED varias lentes ED las típicas lentes asféricas bueno, todo esto lo de siempre van a conseguir esa máxima nitidez ayuda mucho que sea una óptica de distancia focal fija un 20 milímetros en esa construcción que os acabo de describir con este tipo de lentes pues siempre te ayuda a que la calidad sea un poco extrema en todos los lados o sea, de centro a esquina vas a tener garantizada una nitidez realmente buena con esta lente nos encontramos con el típico revistimiento de flúor este que está más cerca en esta capa en esta primera lente esto ya sabéis que es para disipar el agua cuando teníamos esas salpicaduras cuando estábamos trabajando en las condiciones más digamos adversas no vas a tener ningún tipo de problema por esto y luego bueno, internamente pues también tiene una serie de recubrimientos en el caso del 0 que es como lo llama Olympus para eliminar todas esas aberraciones cromáticas y ópticas e incluso los reflejos insisto que es una óptica muy dentro de este nivel que conocíamos de los objetivos Pro por aquí atrás tengo alguno como el 12-100, 12-40, 40-150 son todos maravillosos pero en cualquier caso yo creo que aciertan plenamente primero bueno hay que darle la importancia a lo que os decía este primer lanzamiento de OM System ha sido a modo de objetivo en un futuro veremos cámaras OM System y bueno, nos tenemos que acostumbrar el otro día en el directo este que os mencionaba me salía muchas veces el Olympus 20mm no, es OM System 20mm 1.4 pero bueno quería hacer esta pequeña review compartir con todos vosotros lo que para mí creo que es un objetivo que os ha convertido en un imprescindible para todos los usuarios que sois muchos de los sistemas micro cuadro tercios que os va a aportar la calidad la luminosidad ese bonito efecto buque que te permite pues retratar tener ese ángulo de visión que tiene el ojo humano para documentar todo aquello que quieras fotográficamente hablando y creo que es una óptica pues de lo más interesante y poco más lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues siempre es el like que os pido ya sabéis que estas redes sociales que aparecen por aquí abajo son fundamentales para que estéis al tanto de todas las novedades que salen al mercado fotográfico y que gustosamente pues os las vamos contando por allí ya me habéis oído decir todos los jueves seis y media de la tarde en riguroso directo pues os aclaro todas esas dudas que os vienen rondando la cabeza así que no dejéis de entrar en estos directos los jueves por la tarde nos lo pasamos francamente bien y echamos un buen rato y luego bueno pues si no estáis suscritos a este canal de YouTube ya sabéis que también es muy importante estar ahí pues para que os pueda colar en vuestras casas con estas novedades como este OM System 20mm 1.4 que de luego es una auténtica gozada Fotografi Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ¡Gracias!